Saludos veres de nuevo. Seguimos estando en esta mañana del día domingo 19 de septiembre del año 2021. Entramos ya en materia, en materia de los vídeos que tengo pendientes y que hace pues más de 20 días, casi 20 días que no he podido compartir, emitir a todos ustedes. Miren, seguimos trabajando con la expresión que desciframos del abracadabra pata de cabra. Ustedes recuerdan, ¿no? Abracadabra pata de cabra, desciframos. Bueno, Dios Todopoderoso nos dio la luz para saber descifrarlo. Y sabemos que la palabra original es abere cadevere. Es cadevere, ya no es cadavere. Era una duda que yo tenía, he mantenido durante bastantes días. Y finalmente es cadevere. Ya lo transmito para que ustedes rectifiquen. Y si se hacen sus amuletos, sus talismanes, pues pongan cadevere. Ahora lo vamos a ver escrito. Pero fíjense cómo esa frase, lógicamente, está absolutamente manipulada porque es una frase mágica directamente. Es la frase de las más mágicas que tenemos y que nos han dejado nuestros antepasados. Ese es el principio de la equidad, de la justicia. De la justicia divina, de esa justicia que no se entiende en esta tierra. Y siempre la gente se está quejando. Nosotros cuando vivimos en la queja continua, no estamos con Dios, estamos con Pá. Siempre le pedimos a Pá. Oye, más dinero en mi trabajo porque trabajo mucho. Una casa más bonita porque yo me lo merezco. Yo quiero tener una mujer muy guá porque yo soy el hombre más macho. ¿Ustedes me entienden? Que no es el camino de Pá, de la mentira, de la falsedad, del buen guarato. De yo me lo merezco, yo soy el más guá, el más listo, como le queramos llamar. Entonces, esta frase rompe todo ese esquema y explica con mucha claridad cuál es el camino de Dios, de Dios Todopoderoso. Entonces, fíjense, hay una frase que crearon los, aparte de degradar la directa, que es, que en vez de avere cadevere, decían, que es la que dicen, siguen diciendo, riéndose de todos estos payasos. Abra cadabra, pata de cabra. Abra cadabra, pata de cabra. Seña la patita de cabra. Entonces se ríen de nosotros. Una vez que uno entiende ya cómo manipulan, pues es mucho más fácil acceder directamente a la esencia de la frase. Y otra de las frases con las cuales han manipulado este regalo, este obseguio maravilloso de nuestros antepasados, es aquella que dice, al César lo que es del César. Y eso se basa en el dinero del César, cuando él venía a cobrar. Ese César ya está ultrajado, ya está profanado, ya no es el César original. Dios y el Alexandre, o sus descendientes, sino que es el César de la Roma pagana, ¿correcto? Pero es que además, la frase exacta dice así, y completa. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, a Dios, rezale a Dios, pero a mí me das el dinero. ¿Qué es lo mismo que está pasando ahora? Lo mismo. ¿Qué hace el sistema del bonismo barato? Permite que cada uno tenga su religión, y que tengan un local y tal. Sí, bueno, tú ves allí a rezar, tararí, tararí, pero cuando vives a verme a mí, me pagas. Me das mi dinero. Y si no me das mi dinero, iré a por ti. Te embargaré, te bloquearé las cuentas, te amenazaré, te llamaré 42 veces cada día. O sea, una presión, un agobio, que no tiene límites. Bueno, pues entonces vamos a comprender esto, porque es muy profundo. Insisto, porque esto es muy profundo, y Dios nos lo ha revelado, porque estamos en el momento del final. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Se dan cuenta qué manera de manipular esa frase original? Que es, aquí está la manipulación también, abracadabra, pata de cabra. Es una degradación total, todas las aes en vez de es, para degradar el mensaje original divino. ¿Y cuál es el mensaje original? La palabra original, abere, cadabre, 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 cadabre. Bueno, ya dijimos que las matemáticas entran aquí, es 1, 4, 4, 4, es una maravilla. Es una maravilla, por 4, por 3 son 12 y 1 son 13. ¿Dónde está Dios Todopoderoso? En el escalón número 13, ¿lo recuerdan? Por favor, vean los vídeos anteriores, repásenlos. O a lo mejor lo han apuntado. Entonces, ¿cuál es el principio? Lo que dice esta palabra. Es el principio de la justicia divina. Eso que no se entiende en esta tierra. Bajo a los parámetros legales o de las leyes del buenismo barato y de pa. Porque es abere, cadabere. Es decir, en vez de poner el César, ponemos aquí, al vere lo que es del vere. A cada vere lo que es del vere. A cada vere lo que le corresponde. Es así de directo. Es decir, cada uno de nosotros, si nos consideramos vere o seguidores vere, y seguimos el camino de los vere, Dios Todopoderoso nos va a dar y nos está dando constantemente porque la justicia divina es de instante en instante lo que nos corresponde. Si nos caemos, tenemos que saber por qué nos hemos caído, por qué vamos despistados. Si alguien nos roba, tenemos que comprender por qué nos ha robado, porque nos hemos olvidado de tener unas medidas de protección. Si se enfada alguien con nosotros, tenemos que comprender por qué se enfada con nosotros. A lo mejor hemos dicho una palabra inadecuada. O sea, porque todo lo que pasa en el exterior, el origen está en nuestro interior. Cómo hablamos, cómo miramos, cómo nos movemos, cómo nos comportamos. Todo es un equilibrio absoluto en el universo de Dios Todopoderoso. Entonces, para entender lo que estamos explicando, vamos a volver al triángulo sagrado, que lo vamos a utilizar bastante porque me estoy dando cuenta que es súper importante, es fundamental. El triángulo equilátero, el triángulo del equilibrio, ¿se acuerdan? Que están los tres pilares extraordinarios más importantes, que no los únicos, hay tres escalones, pero las virtudes más importantes son el amor, que se accede con el número cinco, ¿recuerdan? La sabiduría, que es el número ocho, el hogal de Dios, el octógono. Y el cinco más ocho nos da la justicia divina, la justicia de Dios Todopoderoso. Y ya dijimos que estos tres, estas tres virtudes, entonces lo que hacen es autoalimentarse constantemente. Cuanto más amor sentimos, más sabiduría atesoramos y más justicia podemos aplicar en nuestra propia vida, a nosotros mismos y a los demás. Cuanta más sabiduría tenemos, más somos capaces de amar y más de entender la justicia divina. Y cuanta más justicia, cuanto más justo somos con cada uno de los seres que nos rodea, o no que nos encontramos, y con nosotros mismos, más amor vamos a desarrollar y más sabiduría vamos a atesorar en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Aquí están las flechas, porque es como si esto estuviera girando constantemente. Entonces el trece se alimenta del ocho y del cinco. Y el cinco se alimenta del trece y del ocho. Y el ocho del trece y del cinco. O sea, siempre, siempre, esos tres van autoalimentándose de forma infinita, porque este es el principio de la eternidad. El que sigue el camino de la eternidad tiene que sustentarse en estos tres puntos fundamentales. ¿Correcto? Entonces, esa es la clave. Cinco más ocho, trece, ¿recuerdan? El cinco es el amor, primero tenemos que sentir mucho amor, eso nos va a llevar a la sabiduría poquito a poco, y unidos el cinco y el ocho, el amor y la sabiduría, nos va a llevar a la justicia. Una vez que ya hemos entrado en ese triángulo, es cuando se autoalimentan los tres, cuando ya los tenemos en acción, ya están en movimiento. Cuando están en movimiento, entonces vamos entendiendo esta frase maravillosa y nunca nos vamos a quejar, porque ya entendemos lo que pasa, cómo funciona este universo. Porque a vere cada vere, es decir, a cada vere lo que es de cada vere, a cada uno nos va a dar lo que nos corresponde. Por eso a unos, pues, les va muy bien en el trabajo, les va muy bien en su familia, y a otros no tanto. Y los dos dicen, no, es que oye, yo leo lo mismo que tú, yo hago lo mismo que tú, trabajamos de lo mismo, sin embargo, su actitud, su recorrido en la vida, en la vivele, en el viaje, en el camino, vies camino de los vele, su recorrido no está siendo tan auténtico como el otro ser. Porque en cuanto decimos una mentira, un chiste, una gracia, ya nos estamos desconectando sin que nosotros seamos conscientes. Esa es la magia de los vere y de todo el mensaje y el legado de la San de la Azar. ¿De acuerdo? Así que les invito a que reflexionen en esta palabra maravillosa, a vere, cadevere, que se basen en estos engaños, manipulaciones del buenismo barato, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y abra cadabra, pata de cabra, y sobre todo que reflexionen y repasen el triángulo de la equidad, de la justicia divina. Cinco amor, ocho sabiduría, trece justicia. ¿Correcto? Así que, queridas amigas, queridos amigos, hasta aquí este vídeo. Seguiremos en conexión con ustedes. Es que ricasco agur... A bere, cadevere.